¡Muy buenas mis padres ofendenas! Estamos aquí en Reaventure Un juego con 100 finales Y este, seguramente Este puede ser uno de los vídeos más largos De los 100 finales Porque va a haber 100 vídeos, 100 finales Me lo juego un poquito Es una risa, es que es una risa De verdad, hay algunos finales que es que digo Vale, no puede ser, no puede ser Entonces, ¿de qué va la cosa? Eres un aventurero y tienes que rescatar a la princesa Fin, ya está Rescátala como te dé la gana Hay 100 finales, algunos mejores Y otros peores, entonces lo vamos a hacer Aviso Si digamos en un vídeo Empieza el vídeo y acabo En el segundo 2 Con un final, se acaba el vídeo O sea, así lo digo Tal como consigo un final Se empieza otro, así que vamos a darle Reaventure Contiene algunas escenas intensas Puede hacerte saltar de la silla Si tienes una condición especialmente sensible Ejemplo Epilepsia relacionada con el corazón Porque la otra Selecciona el modo relajado Si en cambio quieres ir a por todas El extremo El juego guarda automáticamente No apagas el discursivo Cuando mi gato tira esto ¿En serio Reaventure tiene un juego de cartas? Positiva, eh Vale Esto va a ser una risa Ya verás Seguro, va a ser una risa literal Todo comenzó En lo que parecía un día normal En la vida de Tim Nuestro pequeño Tim Pulsa cualquier botón Vale, bueno pues Pues eso me parece genial Buenos días Tim El rey te espera dentro El señor oscuro ha encerrado a la princesa Su fortaleza del este Busca la espada legendaria Al oeste y cumple con tu destino Tim Eh, por favor Tim Trae de vuelta a mi hija Toma este objeto para que protege En tu viaje He conseguido un escudo Perdona Tim Pero hemos subido el puente Para evitar ataques del ejército oscuro No te puedo dejar pasar Ni si no tienes un arma Muy bien Bueno, en teoría tengo un arma Pero no me sirve Vale Eh, oh no Ah Ah Pues eso, no le puedo matar Oh no, la espada Es peligroso ir por ahí solo Conseguiste espada legendaria Pues eso Tengo la espada y el escudo Ya era una pala Hombre, te lo he tomado Esta es la pala Y con esto acabamos Tim llamó a la agencia de héroes En busca de un sustituto Pero había problemas técnicos en la línea Configura tu cuenta Hay un botón Hay dos botones No hay ya No sé Esto habría sido una muerte segura Oye, que estoy aquí abajo ¿Eso qué es? Es que No No, me muero Hay mucha muerte aquí Ni se te ocurra excavar aquí No digas que no te lo advertí Y adelante que hay Vamos a darle A ver Excava Esto es el final, ¿verdad? ¿Esto es Tetris? No Sigue excavando Un poquito más Maravillosos píxeles Ahí va Tim cerró sus ojos Y recordó aquel traicionero letrero Mientras caía en aquel pozo sin fondo Irónicamente Como no tenía fondo De lo que murió fue de hambre Muy bueno Final 10 de 100 Muy bien Ahora es cuando yo digo Que lo corto aquí Y empezamos otro vídeo Y empezamos otro vídeo ¡Gracias!